Bienvenidos al curso ElectroKit de Virtualedo.es de Inescanela y vamos a ver las corrientes y voltajes de transpolarización de un transistor. Tenemos un transistor de JT, transistor de JT y corrientes de polarización. Hemos cogido en el Isis el BC 107 y vemos que es un NPN, por lo tanto tiene que estar polarizado, emisor, colector, emisores de la flecha y base. Entonces, sabemos que aquí tiene este positivo, más, más y aquí menos y este más, este más positivo que este y este el más bajo de todos. Y la otra cosa de los voltajes, sabemos que entre aquí y aquí tiene que haber un diferente voltaje de 0,7 voltios. Si aquí hay 3 voltios, pues aquí tiene que haber por lo menos 3,7 y aquí podría haber, por ejemplo, 9 voltios, 9,3 estaría polarizado. Si aquí hay 0 voltios, pues aquí va a estar, aquí hay 0,7 voltios y aquí puede haber lo que sea, 3, 4, 5 voltios. Siempre entre este punto y este, entre aquí y aquí, aquí hay X voltios, aquí tiene que haber X más 0,7 para que funcione, si no, estará cortado. Sabemos que esto, el interruptor, el transistor, el interruptor puede estar cerrado, off, abierto, on, con la zona lineal. Off, cuando está cerrado, la intensidad de base es 0, cuando la intensidad de conector es 0 y el voltaje C es el total. En este caso serían 5 voltios. Aquí tenemos el voltaje C, voltajes tenemos, voltaje C, aquí está el colector, aquí está el emisor. Aquí tenemos la caída de voltaje en la resistencia del colector, VRC. Y 5 voltios, que es el total, 5 voltios igual a VRC, caída de voltaje en la resistencia, más VRC. Y aquí hay una fuente de polarización para el colector emisor y otra para la base emisor. Fuentes de voltaje, por lo tanto, hay una de 5 voltios para colector emisor y otra de 1,5 voltios para base emisor. Aquí está la base y aquí el emisor. El emisor es común, esto se llama emisor común porque los que tienen común las dos es el emisor. Que emisor va a 1 y este 0 es como si estuviera unido aquí al polo negativo de esta 1,5 voltios. Aquí habrá una intensidad que hemos puesto en microamperios y sub P. Y aquí la intensidad del colector que bajará por aquí en miliamperios. 1,5 voltios, una resistencia de 100K. Cuando esté conectado en ON, bueno en ON, saturado, vamos a poner saturado, la intensidad B será máxima, la intensidad C será máxima. Y el voltaje aquí será 0,0,2 voltios. Y en la zona lineal, pues IB será intermedia, IC será intermedia y el VC será entre 0,2 y 5 voltios. Entonces vamos al QISIS y vemos que tenemos aquí el circuito con la batería de 1,5, el amperímetro en microamperios, resistencia base de 100K. Y hemos puesto un medio de voltaje aquí antes de la base, un medio de voltaje aquí en el emisor, un medio de voltaje aquí en el colector y la resistencia de carga y la pila. Esto de la frente es de 5 voltios y aquí un colector, el amperímetro para medir la intensidad del colector. Conectamos aquí y vemos que primero sale corriente, pues se ve por las flechas. Hay una corriente que va desde la pila a la base a emisor y vuelve. Esta es la corriente de polarización base emisor. Y hay otra que va de aquí arriba positivo a través del colector, a través del transistor, colector-emisor y va al punto tierra o polo negativo de la pila. Esto es el circuito cerrado. Vemos que funciona porque aquí hay 8 microamperios y aquí hay 1,96 miliamperios. Vamos a ver también, entonces vamos a apuntar estos datos en el ejercicio. Tenemos aquí, intensidad base la vemos en verde, 8 microamperios. Y aquí 1,96, vamos a poner 2 miliamperios. Vamos a ver los voltajes. Tenemos aquí, aquí voltaje es 0,7 y aquí voltaje es 0,7 y aquí voltaje es 0 y esto es 1. O sea, vemos los voltajes y aquí el voltaje aquí me da 0,7, voltaje aquí me da 0 voltios y voltaje aquí en el colector, 1 voltio. Intensidad 2 miliamperios. ¿Cuál es la caída de voltaje en RC? Si vemos que voltaje en RC la caída será intensidad por resistencia. Intensidad es 2 miliamperios. Resistencia 2K. Miliamperios y la K se van 2 por 2, 4 voltios. La caída de voltaje aquí serán 4 voltios. Aquí hay 5 voltios, caen 4 voltios aquí. 1 voltio hay aquí y aquí hay 0. Por lo tanto aquí la caída de voltaje, VC, será 1 voltio. Podemos poner, estamos en la zona lineal porque VC es 1 voltio. VC en este caso lo estamos haciendo es 1 voltio, mayor de 0,2 y menos de 5. Y B, tenemos aquí 8 microamperios. Y C es 2 miliamperios. Vamos a cambiar distintos valores y tenemos, volvemos a Visis y en lugar de, paramos esto, para que aumente o varíe la intensidad, más tengo que aquí disminuir la resistencia a aumentar. Esto es 100K. Vamos a poner Great Properties y ponemos aquí 200K, que es el doble. Veamos qué pasa. Conecto, 200K. Aquí tengo 4,13, como esto es el doble, aquí pasan 4 microamperios, pero vemos que hay intensidad, o sea, sigue poniendo una intensidad de 1,6. Ponemos los nuevos datos, 4,13, 1. 4,13, 1. Ahora aquí tenemos los datos aquí, vamos a verlo en verde para que se vea. Aquí tenemos 4,13 microamperios, ponemos 4 microamperios. Esto era para 100K de resistencia de base. Y este es 200K resistencia de base. 4 y esto es de 2, 1 miliamperio. Vemos que esto ha disminuido a la mitad y esta ha disminuido a la mitad, o sea que es lineal. Doble resistencia de base, doble intensidad del colector. Esto es micro y esto es microamperios. Y el voltaje aquí, vamos a ver los voltajes. Los voltajes, aquí me queda 0,67, otra vez 0,7. Aquí 0, esto no hemos dicho antes. Voltaje es 0, porque lo que está unido a tierra o al polo negativo. El polo negativo es 0 voltios. Por lo tanto, aquí hay 0 voltios, 0 voltios, hay 0 voltios. Esto es 0,7 y esto es 0. Por lo tanto, 0,7 menos 0, aquí hay 0,7 voltios, que es el que permite que el transistor circule corriente. Y aquí tenemos 2,86. Tenemos un voltaje de 5 y aquí 2,88. Vamos a poner 2,9, casi 3. Ponemos 3 para simplificar. Y ahora aquí lo que tenemos es que tenemos Vc. Ahora los voltajes lo que voy a poner en otro color. Vamos a hacerlo en color azul. Ahora tengo 1 miliamperio que corriente de baja. En lugar de 8 microamperios tengo 4 microamperios. Aquí sigue teniendo 0,7. Vemos que este no varía. Aquí sigue teniendo 0, pues está por la tierra siempre. Y aquí, en lugar de 1 voltio, hemos dicho que podemos poner que tenemos 2,8, 3 voltios. Y podemos poner que tenemos 3 voltios. Entonces vamos a hacer un poco de espacio para aclararnos. Y aquí tengo, sigo teniendo 5 voltios aquí arriba de todo. 5 voltios en la pila. Aquí, ¿cuánto caerá en esta resistencia? Pues ahora será Ic por Rc. Ic ahora vale 2 miliamperios. Rc sigue valiendo 2K. Miliamperios y la Rc se van 2 por 2, 4 voltios. No, teníamos 1 miliamperio. Perdón, aquí me he equivocado. Esto no es 2, sino esto es 1. Y esto. Entonces si pongo 1, 1 miliamperio por 2K, que sigue siendo 2K, 2 voltios. Aquí tengo 5 voltios menos 2 que caen aquí. Aquí tengo 3 voltios, que es lo que me daba el dato. Y 3 hasta aquí, que tengo 0 voltios. La calle de montaje de Uc es Vnc menos Vn. Vnc, 3 voltios. V de emisor, 0 voltios. 3 menos 0. Por lo tanto, aquí tenemos que es 3 voltios. Seguimos en la zona lineal. Con 100K, 1 voltio. Más de 0,2 con 200K, 3 voltios. Vamos ahora a hacer, en lugar de bajar la intensidad, de aumentar esto y disminuir la intensidad, lo que hacemos ahora es bajar esto y ponemos Edit Properties y ponemos menos. Suprimimos por un 50K. Volvemos a conectar el circuito. Nos da ahora 16 y 2,40. Vamos a poner aquí, para 50K, lo vemos en verde. Con 50K, resistencia de base, teníamos, como he dicho, 16 y 2,40. 16. Y esto vale 2,4 miliamperios. Aquí nos ha vuelto a pasar 100, he pasado 50, que es la mitad de resistencia, y la intensidad me ha aumentado de 8. Ahí veis el doble. Aquí tenía que 8 me daban 2 miliamperios y aquí 16 me da 2,4. Vemos que no ha subido mucho más. Esto es el doble y en cambio no ha subido a 2,4. Vamos a ver el voltaje, los voltajes. Los voltajes, como hay corriente, significa que esto está en ON. El voltaje es 0,7 aquí, este siempre es 0, pues está en una tierra, 0,07 y 0,2. 0,07 y 0,2. Nos vamos aquí y tenemos que los voltajes aquí en este caso. Y vamos a volver a hacer espacio para poner los voltajes aquí. Borramos los datos que había y tenemos que ahora y ponemos los voltajes en el color a la naranja. Ahora aquí tenemos que la intensidad de base, antes era 4,8, ahora es 16 microamperios. Ahora tengo 16 microamperios, bueno, me queda en verde. Aquí me pasan 2,4 miliamperios, ahora tengo 2,4 miliamperios de corriente. 2,4 por 2K, 2 por 2, 4, 4,8. La caída de voltaje aquí será 4,8 voltios. Voltajes, intensidad, 2,4 por 2, 4,8 voltios. Aquí tengo 5 menos 4,8, aquí me quedan 0,2, que efectivamente es lo que marca esto aquí. En el ISIS tengo aquí, que aquí me quedan 0,2 voltios y aquí hay 0. Y seguimos afultando aquí, 0,2 voltios y aquí sigue habiendo siempre 0 voltios porque siempre está unidad de tierra. Voltaje aquí, 0,2 voltios. ¿Qué nos encontramos? Que esto era la zona lineal entre 0,2 y 5, mientras que este está en la zona de saturación. Si está en la zona de saturación, quiere decir que la corriente aquí es máxima. Vamos a calcular cuál es la corriente máxima que pasa por este circuito. Y seguimos haciendo espacio. Y para calcular la corriente máxima, dibujaremos el circuito así. Tenemos, esto equivale a una pila de 5 voltios, lo haremos en azul, lo que hacemos los circuitos en azul. Aquí la M, más 5 voltios. Aquí hay una resistencia, que es el AC. Y aquí, ¿qué le pasa al transistor? Que se convierte como si fuera un cable. Un circuito cerrado. No hay casi resistencia. Bueno, ponemos una pequeñita de 0,2 ohmios. Casi, digo, 0,2 voltios la caída de voltajes es muy pequeña. Por lo tanto, los 5 voltios caen todos aquí. Porque aquí no hay casi nada. O podemos poner 5 menos 0,2. Vamos a poner 4,8. Aquí hay 4,8 voltios de caída. 4,8 voltios de caída. Podemos hacer una azul ahora. Y también ponemos esto, que ya lo hemos visto antes. El ejemplo de aquí tenemos que 4,8 voltios será IC por RC. Y esta sería la máxima. Cuando esto es mínimo, esta es la corriente máxima. RC es prevale a 2K. Despejo. IC será igual a 4,8 entre 2K. 4,8 entre 2, que es 2,4 miliamperios. Esta es la intensidad máxima, que efectivamente es la que nos da aquí. Que a la vez, si volvemos al ISIS, nos da que es 2,4. Esto está saturado y como máximo puede pasar 2,4 miliamperios. Teniendo en cuenta que aquí se pierde 0,2 voltios siempre al atravesar el colector emisor del transistor. Entonces aquí, aunque aumentemos todavía más, vamos a hacer el último. En lugar de 50, vamos a poner 20K. 20K aumenta todavía más la intensidad de base. Ahora pasan 40 microamperios, pero aquí sigue pasando lo mismo. 2,42. El voltaje aquí sigue siendo 0,7. Funciona. Aquí está, en lugar de 0,2 ha bajado a 0,2. Y ya la última cosa que podemos hacer es, aquí, poner esto muchísimo. Edit Properties. Vamos a poner aquí 500K. A ver qué pasa. A ver si deja de pasar corriente. Y esto está para 1. Aquí vemos que todavía pasa corriente. 0,45 miliamperios. Y esto está a 0,7. 0,7 quiere decir que, y aquí hay intensidad suficiente para dar este voltaje 0,7. Si aquí pusiéramos, vamos a ver, tendríamos que añadir quizá Properties igual de 500K. Ahora ponemos 1000K. Ok. Entonces, ahora ya, a ver si todavía sigue saliendo. ¿Por qué? Porque casi todo el voltaje, pues sigue siendo un voltaje 0,7. Baja mucho la intensidad, pero sigue dando un voltaje 0,7. Si tuviéramos una resistencia, sí conseguiríamos, o, espérate, más que 0,7, más que aumentar esto, vamos a hacer esto, lo vamos a dejar, Edit Properties en 500K, ok. Y aquí lo que hago es bajar el voltaje, Edit Properties, y aquí bajo el voltaje a 1 voltio. Vamos a ver, si pongo 1 voltio, entonces, 1 voltio y 0K, aquí todavía me da. ¿Por qué? Porque 0,7 voltios lo que hace es que pasa muy poca intensidad, pero es suficiente. Fijaros que aquí pasa 0,74 y aquí pasa 0,20 miliamperios. Todavía hay voltaje de 0,7. Para que no pase, tengo que bajar esto, y ahora en lugar de 1 voltio pongo 0,5 voltios. 0,5 será menos que 0,7, por lo tanto, ahora sí que no puede funcionar. Si ahora conecto 0,5 voltios, ahora hay aquí el voltaje que es 0,5, que es menor que 0,7. Esto no funciona, aquí hay 0, y aquí también la intensidad, bueno, está en pequeña microamperia.